Música El ron para combinar, porque tiene el suave sabor, que no lo mira como algunas bebidas que son mejor. Y si la buzón combina mejor. El ron para combinar, porque tiene el suave sabor. El ron para combinar, porque tiene el suave sabor, que tiene el suave sabor, que tiene el suave sabor. Luis Carlos Sainz, recordará usted, mucha gente nunca supo, pero al final otros sí supieron. Así es un personaje que ha quedado ya como, es un personaje al fin y al cabo en la radio Don Flamo. Luis Carlos Sainz Martínez, así ahí creo que sigues siendo un personaje, no sé si se vale decir o no. Porque ahora que estás en así el perico, el periquito famoso, el perico inoportuno. El programa infantil que nos dio la oportunidad del licenciado Ignacio Martín del Campo de conducir los domingos. Y yo tenía varios personajes y tenía también a otro compañero José Hernández. Empecé a hacerle, no recuerdo por qué empecé a agraznar la primera ocasión, pero quedó el perico y a la gente le gustaba. Porque mucha gente, lo más bonito de todo esto de los medios de comunicación, Luis, lo recordarás, había gente que sí se molestaba porque el supuesto perico entraba, ¿no? O sea, no hablo de Luis Carlos Sainz, sino del supuesto perico, porque el perico de pronto era majadero. Y cuando estabas con don Jaime Muñoz Poli, al que le mandamos un saludo afectuosísimo también. Lo utilizaba, pero fue la gente que hablaba y que me hacía la referencia. O sea, mucha gente, a la fecha, cuando es la primera ocasión que platico con ellos, cuando llevo a un sitio, lo primero que me dicen es, usted estaba en W con el licenciado Levi Gallardo. Sí, yo estaba ahí en la W. ¿Qué es más fácil, Luis? Pues tienen su lado los dos, pero a mí me gusta más la radio, improvisar, 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 es lo mejor, ¿verdad? Prepararse cada día para que también lo que uno, y dar a conocer precisamente los puntos de vista en ocasiones ya algunos personales o el conocimiento de alguna noticia. Yo recuerdo, Luis, bueno, tú eres mucho más... Yo recuerdo, Luis, bueno, tú eres mucho más... ¿Dónde andas, Ramón?